Si tuve que partir pa' arriba el señor me mandó llamar Lo que más ve de la familia ya no poderlo es mirar Miren lo que me fue a pasar ya no la pude librar Hay amigos disfrazados de enemigos que no más quedan patras Me gusta andar en la sierra nunca lo pude negar Contento en mi camioneta si me gustaba andar Me gustaba roletear las levitas pa' hacían Siempre alegre y muy contento me miraban del rancho a la ciudad Hijo mío de aquí te cuido te quiere mucho tu papá A mis hermanas queridas mi ama las manda a saludar Aquí conmigo ella está y un abrazo pa' mi apá Mis respetos pa' mi viejo yo del cielo lo he de quedar Y hoy me encuentro arriba el destino que me tenía que tocar Y ya no hay vuelta atrás Frente a frente me tope con la muerte ya no la pude contar Hasta el cielo compadre Ricardo 2014 ese año me agarraron los soldados 5 años me encerraron después libre me dejaron Pero me traicionaron me dieron pa' abajo La envidia es muy cabrona se los digo ya está comprobado Y de Guadalupe y Calvo me dirigí hacia Parra Contento andaba ese día quien lo fuera a imaginar Que tuviera que dejar este mundo quemada Todos vamos para arriba hacia la vida por eso hay que disfrutar Por nombre yo soy Ricardo Ceballos es mi apellido Fui un hombre distinguido fui el amigo del amigo Y un consejo si les digo cuídense de los bandidos Como todo hay gente mala en este mundo que te quiere ver hundido Y hoy me encuentro arriba el destino que me tenía que tocar Y ya no hay vuelta atrás Frente a frente me tope con la muerte del cielo lo mando a saludar Y ya no hay vuelta te estoy haciendo Un líder cag coll Te estoy haciendoiku Y, ya no hay vuelta Elweitir Elrés 3 2